La presencia de animales en las selvas del municipio como José María Morelos está experimentando una alarmante disminución debido a la creciente actividad humana en esta zona. Jorge Alberto Copcap, un habitante local que ha crecido en actividades rurales y que tiene una profunda conexión con la naturaleza, ha observado esta preocupante situación. Dijo es un fenómeno, sobre todo especies como loros, tejones y otros animales endémicos de la península ya no son aptos para la sociedad. Ya los animales están en el monte, ya no hay ardillitas, ya no hay esos loros, ya no hay esas chachalaquitas, ya no hay pajaritos para vender, no sé qué pasó, ya no queda. Ya los propios animales están comiendo a los aves, están comiendo a los otros animales. Es como los tejones, ahí sí hay, pero ahorita casi no hay. De antes muchos en las casas hay tejones chiquititos que pescan para como mascotas, pero ahorita pues no hay, no sé qué está pasando. Otra especie que ha disminuido y de manera constante son los venados y también los jabalíes. Ya no, antes los venados, mi papá era muy tirador de antes, traía dos, tres tepescuintes, no, pero ahorita ya no, ya no existe eso, ya no hay. Y los venados, ya están más lejos. Pienso que sí hay, pero ya más lejos por la mensura ahí, ya decir, más lejos. Pero ahorita ya casi la gente ya no, ya no va a cazar, ya no hay venados, no sé qué pasó. Ni hay jabalí, ni hay. A lo mejor empieza la temporada ahorita del maíz, lo que es el elote. A lo mejor puede ser que bajen unos para comer lo que es los tejones y los jabalíes, los venaditos. Pero hasta el momento casi no, no, no hay venados. Las causas detrás de esta disminución de la fauna son diversas y también complejas. La deforestación, la expansión de la agricultura y la urbanización han reducido el hábitat natural de los animales, obligándolos a enfrentar una creciente presión humana. Además, la contaminación del aire y del agua, así como el uso de pesticidas, que puede estar contribuyendo al declive de esta actividad. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.